y no regresamos a los trabajadores, a los artistas para niños y artistas ¡Es bastante grande que los miembros tienen una gran campos! ¡A los congresos de la sesión de laomeración no les hemos visto! ¡Claro un gran gran trabajo, es una gran trabajo! ¡Gracias! ¡A los artistas, artistas, ¡Claro un gran trabajo organizacional, esta, dividición, paralelismo, organizaciones sindicales Nisgata, a la politiquería japónica, gongapunco y machos ya empatan cargas e vindicaciones históricas del movimiento campesino indígena, mana de batincucho proyectos, y machos interesan bases, que el congreso os pega, organiza cunancuari, beneficius basesman chayamunampag, peroman, maganakuslyapikashanku. Señores, la pugna repugnante entre evistas y arcistas está llegando al extremo de dividir, de destrozar las organizaciones sociales, particularmente la del movimiento campesino. El congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ha sido un escenario más de peleas, sillazos, gasificaciones. Sin duda esto es consecuencia de cómo el MAS ha venido desnaturalizando, vaciando de contenido y de objetivos a la gloriosa CESUD-CV. Nos preguntamos dónde quedaron los históricos objetivos reivindicatorios del movimiento indígena y campesino. Parece que se olvidaron de la histórica lucha por la liberación y contra la opresión del campesino. Hoy lamentablemente gran parte de la dirigencia se está dedicando a defender los intereses politiqueros, por un lado de Evo Morales y por otro lado de Luis Arce. Todo parece indicar las peleas, las divisiones, la formación de dirigencias paralelas. No va a terminar simplemente en la CESUD-CV. Seguramente ahora esto se reflejará en las federaciones departamentales, provinciales, regionales, hasta en los sindicatos agrarios. Situación preocupante que obviamente los hermanos campesinos no lo pueden permitir. Considero que es hora, es el momento de que el movimiento campesino, particularmente los dirigentes, reflexionen. Ha llegado la hora de declarar la neutralidad, la independencia, frente a esta pugna en el partido gobernante que está llevando, está empujando a que las organizaciones se destruyan internamente. Es hora de retomar la unidad, la fuerza, ya no para servir como escalera de los politiqueros de turno, sino para luchar por los históricos objetivos de reivindicación. Retomar la lucha por los pliegos petitorios no resueltos en el sector campesino e indígena. Obligar a que el gobierno y sus poderes sean estos evistas, sean arsistas, cumplan, ejecuten los proyectos postergados en las diferentes provincias y departamentos. Preservar la unidad de las organizaciones para luchar por los verdaderos intereses de las bases. Basta de pugnas y politiquerías que solo benefician a algunos vivillos que trepan al poder para llenar sus bolsillos.